El caballo es desbocado en este momento. Venía desbocado, a ver si ahora... Sí, sí, sí. Caballo que venía desbocado y chocó por la chapa. ¿Dónde viene el pocao? ¿Dónde viene el pocao? ¿Dónde está el pocao? Pero no. ¿Qui,ui,ui? ¿Dónde está el pocao? Ustedes van a pasar como locos. Ustedes van a pasar como locos. Ustedes van a estar ayudando. Tienen que soltarlo porque se desvoca otra vez. Se desvoca otra vez. Ya no? Agüita! 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 Cayó en esa puerta. Ya cálmelo, tranquilo. Tranquilo. Cuidado. Venía de bocado. El caballo venía desde Colmocentro de algunos vecinos. Venía aquí por la diagonal 50. Y... Fue derecho hasta esta parte de... Donde está este taller de motos. Y ahí como ustedes pueden... Daño la puerta. Afortunadamente estaba cerrada la puerta y no había sido largo. Se había matado el caballito. Sin lo de Siri Fundación Nueva Luz. Sin lo de Siri Fundación Nueva Luz. Fecha para la는데 de local. Se su einer la puerta. Es maculante. Bábanse? Cada vez. Por favor, se me interrolló. Samale derecho se puede lograr. Gracias.